Bueno, estoy viendo el estudio, estamos todos listos allá abajo, quiero saber si Dalit en su posición, tiene micrófono en mano, el equipo de producción, Francisco, la gente, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Listo, cámara, grúa, tengo a grúa en posición, estoy viendo el video wall, no estoy viendo el contenido del video wall, mis hijos, mis hijos, vamos arriba, que está el año 2024, que está arrancando ahora, tengo a la gente que te espera, iba a decir, listo, miren a Micaela en el medio, que se quitan el medio, que vamos a arrancar, pues arrancamos en 3, 2, 1, tíramelo, tíramelo a este show. Mira, ese paso, ese... ¿Ese es tu pasito? ¿Ese es mi paso? ¿Ese es mi paso? ¿De qué huevo anda? Y ya, 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 ya de ahí no me saques, ya, ya no me saques. Ok, bueno, pues vamos a jugar de inmediato, nuestros equipos están listos para enfrentar. Tengo que agradecer a mis queridos amigos y compañeros de aquí de Color Vision, que me han prestado. que ver es sabernos porque este año el lema es la ayuda que como equipo nos ayudemos unos a otros y queremos dar ese mensaje la única pregunta que tengo nada más te apretaron la mesa o también te apretaron que hay cuartos ok vamos a jugar una se llama con una palabra darlin te veo como muy cómodo mira no yo te voy a decir lo que yo me acuerdo de esta dinámica es que yo tengo unas palabras aquí verdad yo se la voy a mostrar a cada equipo a uno del equipo entonces con una palabra tú vas a tratar de decirle a tu grupo a tu equipo de que es es de qué se trata eso que está ahí con una palabra si tú le dices una por ejemplo es la palabra es sacapunta en la palabra tú dices lápiz pero yo no adivinaron entonces yo me voy para acá tú dices sacapunta y ellos dijeron lápiz tú dices vueltas y así entendieron como esto 10 15 ok entonces esta es la primera palabra espérate porque ustedes no lo hicieron nosotros no podemos ver no no ella ok entonces que tiempo tenemos para esta dinámica un minuto entre los dos equipos ok entonces mi madre ay dios mi amiga tu puedes y tiempo una palabra doctor no ya lecho y lecho y lecho y lecho y lecho y lecho y lecho de una diferencia es diferente a lo que yo quiero tiempo y mi colonia Bebé. No, 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 yo tengo que comer. No, yo tengo que decir la palabra. Ay, no, no, a mí no me pongan tiempo. Pero no le puedes decir. Ay, Frank. Embarazo. Embarazo. ¿Te acuerdas, verdad? Claro. Ok. Sí, no, tú, eres tu misma, eres tu misma. Que sea de ahí mismo. Ginecóloga, bebé, embarazo. Imagínate. No te... No te... No te... No te... No te... Qué bien. Parto. Ay. Yo te... Papá Nicolau. Vamos a decir lo que tú dijiste. Dilo, dilo. No. Yo la tengo. No. No, yo no tengo tus palabras. Espérate. Dios mío. Ya fallaron, mamela. Espérate. Ya fallaron. No, él se adelantó, él se adelantó, porque tiene que ser la palabra. Tiene, amigo, voy a decir una cosa como... Clitoris. Ay, Dios mío. Ya, ya, ya. El himen, el himen. No. Ya la dañaste, amigo. Qué sé esto, Dios mío. Vamos, pero para que usted pueda. Este es el término popular. No, espérate, espérate. Dale sin abundar mucho que la tenemos. Quereta de gallo. Ya, vertieron. Ah, ok. Pues... Eso es, entonces... ¿Dónde te escuché cómo se llama? Clitoris. Pero ya la dijeron. No, ya la dijeron. No, ya la dijeron. No, ya la dijeron. No, ya la dijeron. Mire, ahora lo han dicho todo. No, falta, falta, falta. Falta. Falta, falta. ¿A qué hora es que este programa, amiga? Está montado. No, además, es toda anatomía. Es toda anatomía. Es toda anatomía. Es toda anatomía. Sí. ¿Qué? Ah, orgasmo. ¡Orgasmo! ¡No! Voy. Ahora sí lo van a adivinar. ¿Pero una parte del cuerpo? Monte de Venus. ¿Qué? ¿Monte de Venus? No, ya lo dijeron. Pero es que ellos dijeron, ellos dijeron algo parecido. Ellos dijeron un bello público. No puede ser eso. Tiene que ser... Monte de Venus. En fin. Veamos. Pero es que yo entiendo que ustedes no... No. No, pero jamás. No. No, pero jamás. Yo no voy a decir. Y siento que se fueron por el lado equivocado. ¿Cuál es? Uretra. 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 ¿Cómo tú tienes que ir? Lo vi ahorita en Instagram. Orina. La orina. Yo no te lo crees por mí. No, mamá. Señores, perdón. Ay, pero fue que se me ha hablado más chula. Claro. Vicky Uretra. Va a apostar que eso fue Fran de creativo. No, no, no. Oretra. Oretra. Vicky Uretra. Vicky Uretra. Vicky Uretra. Vicky Uretra. Vicky Uretra. Vicky Uretra. Ok, voy a arrancar de este lado. Es una pregunta. ¿Es un programa de entretenimiento o de medicina general? Vamos, vamos. Voy a arrancar. Voy a arrancar. Cuéntame. Ok. Ok. Esta está chula. Está chula. Ok. En fin. Fiesta. Ya. Elías, tú puedes. Confío en ti, Elías. Piensa, piensa. Para que diga una palabra dura. No, bocín. Ok. Que tengo a dos aquí. ¿Puedo cantar? No. ¿Mi palabra puede ser una palabra? No. ¿Yo puedo cantar una palabra? No. ¿Yo puedo cantar una palabra? Una palabra. Dale. 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 ¿Ya tú sabes cuál es? Dale. Dale. Ah, yo sé cuál es ya. Una canción, eh. Sí. No, no. Ya. No. Ya. No, pero es una palabra. Es una palabra. Dale. Reggaetón. Ok. Claro. Ok. 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 Entonces. Ella ha dicho seis palabras. Cállate. ¡Eh! ¡Descalificada, mi amor! ¡Descalificada! Dale, che, para que tú no curas. Oh, por sí él cantó. fiesta party dale 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 no 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 pero que darle una respuesta para ti que darle vamos a ver si dijeron espérate dijeron coro paris dale de mojita y yo sé cuál es la gente está participando cuarenta y dos tengo ya que usted vaya claro que vale ya lo digo que es esto vamos aquí vamos aquí mamera con la quilla bebedera perreo desacato no 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 ganamos yo no Lo duro, lo duro, lo duro. Teteo, teteo, teteo. Mira el cuartito, va a ver. Teteo, teteo. No. No, no, chaste hasta una mano. ¿Todo quieres una mano? Estamos gozando. O para esta es verdad. Muévanse, muévanse, muévanse. O para esta. Ay, mi madre. Buah, buah, buah. Ay. Sara, Camino. Ay Dios, we are with you. Sara, tu puedes. ¿Qué es maestra? Abelante. Ok, vamos a hacer varias rondas, o sea que voy a dar pistas. Ok. Es una palabra, ¿sabes? Es una sola palabra. Me gusta, es pedagógica. Examen. Suelta todo. Ya ya avisó, ya está dando pistas. No, sí, esto es un día lo que no pueda. Examen. Examen. Oral. Bueno, manito, eso está general. Ya. Venga, venga. Eso está general. Ustedes dicen eso ahorita. Escuchen bien que ellos dijeron un examen ya. Ellos dijeron un examen. Pupú. ¿Qué? O un coprológico. ¡Yeah! Venga, profesor, usted es el mejor. Venga, profesor. Venga, profesor. Eso sí sabemos aquí, de Pupú. Porque no sabemos de teteo. No sabemos de... 6.40 de la mañana. Ya sabrá de encontrar. Hacemos una breve pausa. No se muevan, seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!